Nuevas de Paz. Generaciones en su presencia. Que siento tan solo al cantar. La gente le canta la vida. Y entona canciones de amor. Yo quiero agradecer. Por el canto de mi voz. Y elevo mi canción. Como nave que puede volar. Tan lejos hasta llegar al altar de mi Dios. Y sé que hasta el final. Dios será mi razón de cantar. Pues mi voz es tan lento que Dios me ha querido entregar. No canto al placer de esta vida. Ni alabo lo que es vanidad. Yo llevo en mi canción salvación para la humanidad. Cantando voy con mi guitarra. Y aquel que me quiera escuchar. Tendrá que saber que a Jesús solo quiero cantar. Y elevo mi canción. Como un ave que puede volar. Tan lejos hasta llegar al altar de mi Dios. Y sé que hasta el final. Dios será mi razón de cantar. Pues mi voz es tan lento que Dios me ha querido entregar. Dios es tan lento que Dios me ha querido entregar. Dios es tan lento que Dios me ha querido entregar.